Vamos al drask Dime Habla Que esta vez os ha pasado a vosotros Habla Habla ahora, calla para siempre Me ha venido una canción de violeta a la cabeza No sé por qué Ah bueno Es que la primera frase es Habla no sé qué así que Lo que tiene es tener mucha música en la cabeza Yo es maravilloso porque El 90% De músicas que Se me viene a mi a la cabeza cuando Estoy haciendo cualquier cosa Es de todo menos lo que parezca De lo que estoy hablando Te imaginas ahora Que le viene a la cabeza Estaba pensando En música pero no me ha venido ninguna Que sea así tipo A lo mejor es esto Tío Que a mi no es la primera vez que estoy hablando Y de repente me acuerdo Alex no le pegues Alex no le pegues Pero que pasa No le pegues Que pasa Pero que no le ha pegado Ah perdón es que no te veía Pero si es a este Al que matar Ah no ya 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 Pero digo que no le pegue Porque no os veía Porque os veía lejos Por eso dije Estábamos todos En cuanto le has dicho eso Estábamos todos ya aquí Ah es que no te vi Por eso mismo Y me he quedado así en plan Pobrecillo Pero si estamos todos aquí Es que lo que viene siendo Mi ordenador no procesa bien Mira a tu alrededor Si mire alrededor No no yo me estaba fijando En lo de arriba En lo de que te dice Cuando uno de los compañeros El rombito este El rombito furrula mal eh Oye Luego vamos a la misión Eh Si claro Bombazo A ver si Si yo me lo estoy farmeando Imaginaos Porque la armadura Y el arma que tenemos que tal Es de este tío Ya 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 Pero Ya que tal Igual ha aparecido La armadura La armadura de este tío Esto es elegante Ni la he visto Pero si Pero ¿A quién es el de la corona? Eh Lales Evento, evento, evento Es lo que yo he dicho Uf, uf Me podría haber pasado perfectamente Otra vez lo mismo Ah Búho, búho, búho Búho, búho, búho Búho, búho, búho Búho amarillo Búho amarillo Búho Búho nivel 11 Yo al búho he empezado a torearles Juego al toro Con los búhos Búho Búho Tío, en verdad Nosotros no sabemos Cómo tiene la carne El búho este No, este es el tipo De la romper la cola Eh No, este No A ver Su cola es únicamente Pluma Claro, o sea Supongo que te harán más plumas Si ves Pluma de cola Si O sea Como tal no se rompe Te va soltando plumas O sea Mátale la pierna entonces Mátale la pierna entonces Eze Pacelito, pacelito Eze Esi Si, si, si Me he Me he percatado Pero no estábamos en lo de... Sí Pero por qué corres Se está corriendo de mí el Alex ¿Cómo? No me subas ¿Pero dónde estáis? No sé qué ha dicho, pero... Ah, míralos Bueno, pues Eh, pero Ay, no ¿Qué? Es que es que se te han hecho Yo no entiendo por qué estaba corriendo de mí, pero bueno Yo eso no lo he... 4 Ay, no Ay, no La vitrunkí Lava truco Truqui pungui Lava tru... Ay, no, no quería hacer eso Darkito está online Cuidado No tenemos espacio Ah Jugo de mierda, pero déjeme... Buenas Darki ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No sé Yo ya me he perdido hace un tiempo No sé La cola este no se le puede correr No lo sé Creo que no Me acabo de levantar Esa la buena No veo Yo tampoco Sí, sí Se la puedo cortar Se ha muerto del susto Literal Se ha muerto del susto Porque estaba lo suficiente lejos Como para no darle daño a nadie Y el único que puede disparar Y el pájaro se está metiendo Ah, vale Por eso Y de guay, ¿no? ¿Dónde aparece la caja? Caja, caja ¿Dónde está la paja? Caja, caja, caja Caja, caja, caja A ver Cuarenta y dos Merito de combate Me sirve A mí no me ha dado Merito de combate Hablando de esto Oye, oye Hay una cosa que pone dieciséis Y tal, ¿eh? Ahora es la caja Muy buena ¿Por qué ha sonado como un puerco en la ojo? Eh, ¿volvemos a ciudad o...? No, hay otro, hay otro, no Hay otro negro De nivel nueve ¡A por el negro! ¿Cómo? ¿Que tengo nueve años? Cada vez que entro tienes una armadura distinta Claro, porque me estoy haciendo todas Entonces Según los voy cazando Según voy cambiando Hay que no meter la cola ¡A por la cola! Vale Me ha dado por culo en la cola Dios, ha quedado rolando la cola Está haciendo una vaina loca Ya la ha muerto Está haciendo una vaina loca Una vaina loca Siempre me pasa eso Vale Entonces ahora Vamos La ciudad Vamos a la ciudad A pasarnos media hora ahí Eh, y yo Cuando nos vamos a hacer la Aprovecho y a ti Caliento caldo y comida Eh Está a tiempo, sí Yo voy a por un bizcochito Y me como un bizcochito con vosotros Vale Yo estoy enfadada con mi madre Pidió un duro Con verdura ¿Qué es ese sacrilegio? El duro Se pide Solo carne Como mucho Con lechuga ¿Qué sacrilegio? A mí que no me ame Yo estoy inicio Solo con carne Joder Total Bueno Es que Soy como un niño pequeño No me gustan las verduras Tengo Como lo sabía Como lo sabía Al este hemos pillado Cabrón Es que Es que ha dicho a Fanta Ha hecho no sé cuánto Mil De daño Alex Y me he quedado así Mirando y me he dado cuenta De que se había cambiado de arma Se ha puesto El hacha Que es nivel No sé cuánto Con Cinco De reforja Alex Si es así Pues no sabes Es que Es que le he visto Que se le ha cambiado De Strangis Y he dicho No voy a hacer nada En el combate Porque entonces A lo mejor se molestan O sea Es que yo Por lo menos a mí No me gustaría Sabes No me quejo En mi arma favorita Ya O sea Pero coño Fanta Si tú no has entrado Justamente por eso Sabes Es Así que Sabes lo que Sabes lo que te quiero decir Si Al menos no me gustaría Que jugar así Sabes O sea A mí me sabe mal Me sabe mal Porque Coño Hay que Hay que matar A más Porque Literalmente Te piden Cuatro garras Por cada Garras Por cada Sí Nito Garras Y pua Volática Dental Piden bastante Por cada Por cada parte De la Andadura Y tal Pero es eso O sea A mí me sabe mal Tener que decirle a la gente Rollo no Es que tal Pero Si una cosa tiene Este juego A diferencia De Monster Hunter Es que aquí Vas escalando Con el nivel En Monster Hunter No escalas Con el nivel En Monster Hunter Si quieres estar Con Con Alguien de nivel bajo Simplemente Te haces Tres o cuatro Cacerías Rápidas Para tener Para tener La armadura Pocha ¿Sabes? Y ya Y la única mejora Que vas a tener Es de defensa Como mucho ¿Sabes? Pero vas a hacer Una mierda de daño Como la persona Que acaba de empezar A jugar Aquí no Aquí al estar Escalando Los niveles Mientras vas jugando ¿Sabes? La diferencia Entre una persona Que haya jugado Mucho Y una persona Que acaba de empezar Es devastadora Por eso Si estuviese jugando Monster Hunter Pues me da igual ¿Sabes? Simplemente diría Gente Si llevas Tres mil horas Métete Un Un kit Que sea De este nivel Y ya está ¿Sabes? Tampoco es mucho drama ¿Sabes? En ese aspecto Pero En En esas cosas Sí En esas cosas Sí que se nota mucho Si estoy yo Con Si estoy yo Con la lanza De nivel 19 Y ya Y ya se nota mucho Sí, sí, sí Yo por eso Yo por eso Cuando llegue a nivel 20 Me cambio a pistola Y a tomar Claro Yo la pistola Sí que la tengo A vuestro nivel Pues por eso En plan Me 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 Lo veo normal La verdad Lobo, lobo, lobo ¿Dónde estás? Perdí el nombre Ven que quiero Colar una cosa ¿Dónde estás? Ah, pues ven donde La armadura Hola Ven que quiero Colar una cosa Porque he comprado Una cosa Y igual tú También puedes usarlo Dale a like Ah, sí Sí, sí Puedo Y me dan Me dan cositas Es que compré Tal Así que Y toma Tengo Pongo otro Esto es lo que he visto Yo antes ¿Sabes? Y me Hace fichas Sí, ¿no? Me ha dado fichas De navidad De hecho Y pues eso ¡Qué maja la gente! Joder, joder, joder Qué maja Sí, casi de gusto El pobre El pobre Alex Alex No te estaba echando la bronca ¿Vale? Eso es lo primero No te estaba echando la bronca No te preocupes Pero aviso por eso Porque Fanta Lleva aquí Desde el primer directo Que hice ¿Sabes? Y le dije justamente Que no Porque el tío Lleva jugando mucho Y ahora Porque estamos Con niveles 11 10 Y más o menos No sé Ya empezamos a hacer algo En combates Están las legendarias La de plata Y la de bronce Esas misiones ¿Cómo? O sea Estas ¿No? Estas misiones ¿Te refieres? Claro que yo Las he ido Aceptando Según lo que Yo hago Normalmente No te vas a engañar No No Me acabo Ole Ya si nivel 11 En hoja Bueno En tal Las vagas Que por cierto Me acabo de dar cuenta De que soy su normal Porque yo no uso La pica Nunca Y tengo una misión De pica Buena logo El de la pica Soy yo Ya soy nivel 20 Del pase Abandonar esta misión 7 7 anuncios Por favor Ponme más Encantado No Ahora mismo Espérate No Este me sabe Muy mal Te lo juro Es que O sea Que salga 1 2 De vez en cuando Vale 3 Pues bueno 7 anuncios Cabrón Que eso no son Que eso no son Ya ni siquiera 3 minutos Que son ya Casi 4 Espérate Joño Le iba a decir Una cosa A Lobo Lobo La vida La vida Si castiga Dos veces ¿Por qué? Yo en TikTok Vi un pug Un pug Que nació Con enanismo Yo si Te castigo Dos veces ¿Cómo? Si si Un pug Con enanismo Necesito ver A un pug Con enanismo Porque un pug Ya es enano Era un taquito Era gordo Y chiquitito Oye Yo me hago una pregunta Con esto Yo he visto Que la gente gira Con esto ¿Cómo gira? No gira Lobo Te mola Mola mucho Me estoy yendo Yo estoy Desbloqueando La senda Cositas Ay no Ay no Nada Hemos hecho La metamorfosis Creo Vámonos Espérate Que yo estoy Desbloqueando Cos Espérate Cambio de dirección Cambio de dirección Ahí No no Por aquí Por aquí Estoy Estoy yendo Sigilosamente Para pillar el regalo Y ahora Huida táctica Lobo Lobo ¿Dónde está el regalo? ¿Lo he pillado? Huida táctica A ver Quiero ver Cuántas monedas tengo Voy a ir a hablar Con este hombre Huida táctica 104 Yo no sé cuántas ¿La puedo mirar Desde aquí? ¿Cómo? Vuelvo De los siete anuncios Y veo esto Yo creo que merece La pena Ay, es más regalo Es como que nos Hemos sido uno Por un instante Y nos hemos separado Los tres No opino Yo Hasta Hasta donde Lleguemos Yo hasta donde Lleguemos Nos caemos Fuera del mapa ¿Sabes? ¿Te imaginas Que encontramos Que encontramos Un bug? Pero ¿Por qué Estamos en plan ¿Por qué Estamos sincronizados Todos? No Eh Tú concretamente No Tú 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 es como Que vas con retraso Yo Yo me veo Sincronizado Esto Todo el mundo Se lo quedan mirando En plan ¿Cómo? Ay, no Adiós Ser felices Recordarme Como un héroe Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno Vale ¿Y qué pasa cuando llega ahí? Luego se va a caer Luego se va a caer ¿Y qué pasa cuando llega aquí? Pues subes, creo Supongo ¿O te quedas bloqueado? Ah, bueno A ver, a ver Mirame, mirame Mirame No, 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 no Hostia, es maravilloso Porque al Claro Bueno Espérate Ah, tío No Gente ¿Qué? ¿Dónde estás? Ah Hola O sea Jefes y cosas así Por ahora, ¿no? Porque O sea Lo Lo estamos Gestionando más Por los jajas Como ya bien he dicho O sea Lobo ¿Qué? Esteller, encuéntrame Buena forma de bajar No te voy a engañar Sí Como que encuéntrate Te veo, Pau Te sale el nombre Ah, mierda Pues yo no la veo Qué mala Ah Hola Eh Eh Pues Voy a bailar sigilosamente En un sitio Donde Para nada Y nadie Puede ser La Es Hola Te imaginas que hay un emoji Que hace el baile Ese típico De cowboy No No Oh Esto es En plan Bailé La victoria De fortnite Oye ¿Por qué eres invisible? ¿Quién? Estelian Pues yo os vi sincronizadísimos Os vi siendo uno Estel 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 Yo me debo lo que hagáis. Yo lo veo bajo tierra. Yo lo veo aquí. Yo lo veo bajo tierra. Veo solamente su lanza. No, rompasad. Veo la lanza de moverse poco a poco. O sea, sí que está bailando porque suena la música de fondo. Ay, Dios. ¡A bola! ¿Qué tal? Yo iba a hacer algo. ¿Qué iba a hacer? La armadura que no hiciste a lo mejor. ¿Y las lanzas? Buen punto. Primero las lanzas. ¿Por qué me has dado la lanza por el suelo? ¿Ahora me ves bien? Ahora te digo porque... Oye, espérate. Es verdad. Vale. ¿Dónde estás? Ah, hola. ¿Me ves? ¿Omnicélulas? Si me dices... He escuchado eso tres mil veces. Lo he hecho ya una vez. Yo también. Es el de las células, el señor este. Aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba. ¿Cómo que aquí arriba? ¿Dónde es arriba? Por aquí, por aquí. ¿Dónde es arriba? Seguir la lanza. Seguir la lanza. Sí. Flow de lanza, lanza, lanza. Ah, vale. El de... El de este. Flow de lanza, lanza, flow de lanza. Vale. Esto. ¿Esto qué es? Esto es dinero. ¿Esto qué es? Entiendo. No, atrás. ¿Atrás? Ah, vale. Ah, esto. Supuestamente puedo hacer esto. Pero... ¿Dónde se apirará? Ah, esto puede ser... Lo de... Por aquí atrás. Que desbloqueé uno por los memes. No lo sabía que era. ¿Es esto, verdad? Sí. Vale. Así como pregunta. ¿Y esto qué se supone que es? Esto es justamente lo de la parte de arriba, ¿no? O sea, con la V manteniéndolo, te... Tienes el farol. ¿No? Y con esto supongo que con otro botón tendrás esto. Pero, ¿qué es? En plan... Puede haberme y usan la tormenta como escudo. Dejará del lado el torneo. Y la... Y la opción no hace tal. Y disfruto alcanzando solos. Pues, hombre. Disfruto cazando solos. Pero... Eh... Desbloquea la última. Esta. Omnicélula artificia. Eh... Granada. Están en el taller. Eh... Camino de batalla. Eh... Emplea. Eh... Radiante. Fuerte. Leal. Debilita a los enemigos con comandos sencillos que cualquier slayer puede manejar. Menos yo, seguro. Este compañero de fatiga siempre permanecerá a tu lado y puede que incluso te convierta en un nuevo mejor amigo. Vale. Esa es support. Vale, pues me voy a leer todo. Ya, ya por saber que hace cada una. Te permite manipular los escudos. Vale. Esto supongo que será rollo escudo. Esto será para hacerlos más... Más... Eh... ¿Lentos? Loco. ¿Eh qué? Mira. Mira detrás tuya. Espera. A ver. Hola y adiós. Vengo por saludar. Buenas a ti. Ay. Pasa buena tarde. Pasa nuevo con la comida, tú. Eh, espérate. Que no he desblocado ninguna. Eh... Aquí. Gente, gente, gente. Haced esto, haced esto. Robo de vida es el segundo. ¿Cómo? Robo de vida. Robo de vida. Robo de vida. ¿Cómo? Oye, yo tengo que... Me tengo que cazar un esc... Es... Escarraez. Y un escam... Y... Bueno, y cuatro escams glaciales. El glacial es robo de vida. Hostia. Y no me rentaría... Por mi estilo de juego, que es... To hardcore. Robar vida. Sí. Yo tengo que hacer el glacial. Así que... Para no chupar... Potis. Porque no me gusta alejarme del combate. También puede hacerme las dos. Te explico. Si... Si puedes, sí porfis. En plan, del orden de arriba a abajo. Porque... Con lo que puedo leer aquí, la verdad es que... Te diría de todo menos que roba vida. La verdad. Bastión... Eh... Te gasta el escudo para hacer un ataque... Eh... Que da... Buffos. Glacial te... Te da robo de vida... Y es la mejor para empezar el juego. ¿Vale? Glacial creo que todavía tengo yo. Eh... Robo de vida. Así que sí. Sí. Pero eso... Eh... Yo... Tengo que matar varias cosas para poder hacerme ese. Hmm. Yo es que ya te digo. Soy como... Eh... El antijugador de este juego. No he hecho nada. Nada de lo que tenía que hacer. Ayer empecé a hacer cosas. Y porque me... Y... Y porque Darkie me dijo. Oye. ¿Y eso que no te has hecho un farol? Y yo... Far... Far... Tempestad consigue recargas... ¿Qué? El verbo que sepa es que he estado en 15 minutos esperando a Lodo que lea todo. Sí. Tempestad consigue recargas por esquivar que luego hace mucho daño. Que puedes llegar a hacer hasta 200k. Un máximo de 5 veces. ¡Uy! Apericiones DPS. Eh... ¿Cómo que DPS? ¿A qué te refieres? Te quita vida pero te da daño. Vale. Eso no me interesa. Porque justamente mi estilo de juego no es de hacer mucho daño. Sino de aguantar el máximo tiempo posible. Y entonces con mi propio DPS hacer. Sí, sí. O sea. El DPS sé lo que es. Sé lo que es. Por eso. En plan... Cuando has dicho que es de DPS he dicho. Bueno. Eso es bueno. Y de repente. Pero que te quita vida. Ah bueno. Pues entonces no es tan bueno. Vale. Y... Y el último. Que es el que has dicho. ¡Píllate ese! ¿Por qué me has dicho exactamente? ¡Píllate ese! ¡Qué maravilla! Hace que... Puedes reanimar a los compañeros. Porque te da un campo en el que puedes poner el suelo. ¿Cómo? Que lo puedes poner en el suelo o alguien. ¡Ahhh! El suporte.